Y tú eres tu amigo tuyo, no son los invitados míos, oiga bien, usted no es invitado a mí porque yo soy su amigo, pero los invitados de Jehová, porque Jehová se la quiere echar, Él quiere adelazar, besa, en presencia de todo lo que se burlaron de mí, de todo lo que se dieron de mí, de todo lo que se dieron de mí, por eso hay hermanas que cuando se casan deben de darle vuelta a su traje, That's why their sister, when they get married, they should go like that, and say, lo hice, o llegué, I'm going to leave the message there, because I might be in problems. The value of your victory is in the hands of God, the plan of God does not look like the plan of man, the distance between your plan and that of God is from heaven to earth. Tú caminas por un camino, que es muy diferente, que es muy diferente, del camino que Dios tiene, y el que Él tiene, se va a dar, lo ponemos de pie, ¿Cuántos entendieron el mensaje? Yo espero que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios diseñe un corazón, preparado, para enfrentar, todas, 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 todas las pruebas, y las acos, cuando pases por el fuego, cuando pases por el fuego, del otro lado del fuego, aquí está tu victoria, Mishak, Mishak, Mishak y Abednego, ...alorno del fuego, no hubiese tenido un encuentro con un personal que ya estaba ya adentro en medio del dolor en medio de la angustia Dios va va a hacer que tú seas bendecido Él es el que te va a dirigir al ojo de la tormenta y tú notarás la tormenta sobre el rector pero la Biblia dice que caerán mil y diez mil a tu diente pero como yo aguanta por ti pero sin el Señor es con ti Dios te bendiga 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 que la prueba que Dios perdí que pasen en tu vida que porque Él quiere es porque Él quiere llevarte una nueva disfunción to take you to a new dimension in Christ Jesus si alguien necesita si alguien necesita la oración de emergencia prayer emergency yo te invito 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 si necesitas la oración si necesitas la oración if you need prayer Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga si necesitas si necesitas si necesitas si necesitas si necesitas si necesitas mamá venga para que me ayude con la mente déjame la bendiga Dios te guarda 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 por acá llorar con el plazo Ramón presidente pero caballero ¿dónde está? barón, hágame el favor para que ore por Ramón gloria al Señor Dios bendiga gloria al Señor gloria a Dios aquí otra dama que bueno, que bueno viene la terapia venga a la iglesia con ese espíritu y esa disposición de registrarse no venga solamente a oír gloria al Señor Padre que estás en los cielos te honramos y te glorificamos te damos muchas gracias Señor yo espero que cada palabra que he predicado y que he enseñado Señor llegue a un corazón agradecido que la reciba que la abrace que le diga esta palabra es mí oiga esto iglesia oiga esto iglesia oiga esto iglesia listen to this church mientras usted está en comunión oiga lo que es cuando usted toma una palabra de fe la Biblia dice que cuando el sol sale sale para todo it comes out for all sin embargo but tu pie de la autoridad you have the authority de decir to say este es el día this is the day que hizo Dios para mí has made for me que tú le digas ese sol que está for you to say that sun that you think is shining for me es el día tuyo it's your day es una acción de fe it's an action of fe lo que tú necesitas that what you need para obtener la victoria it will take victory en tu vida in your life es fe es fe 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 mueve la mano de Dios la fe fe mueve la mano de Dios move the hand of God gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor santo Jesús vamos a cantar bien el Señor gloria al Señor santo es el cordero antes de pasar cantar bien Dios dos minutitos ya lo vamos digno de de alabar en el himno de toda la mancha en el himno de toda la mancha amén si tú no estás adorate 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!